No te quedes a paz y no quieres caerte en el tornado, ¿ah? Metasonic se vuelve vulnerable tras atacar. Contra ataca con el salto giratorio. Apártate y no lo tienes cuando el campo eléctrico se activa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!